Música Por el amor al Señor y la Virgen del Milagro y porque ellos vienen peregrinando de tan lejos para nosotros también porque ellos rezan todo el camino, entonces rezan por nosotros para salvarnos a todos Fui a la novena y vi llegar los peregrinos y me dicen la prima de mi marido no, recibamos los peregrinos, recibamos y me dicen no, le digo yo no me siento capaz le digo es mucha gente y no, me dice si igual vas a poder y bueno, me animé, me hice anotar y para el año siguiente me mandaron la peregrinación de la quebrada del toro todos me ayudan y me colaboran todos tienen una función para cumplir ese día poner la mesa, servirle la comida tengo un primo que viene desde Buenos Aires a hacerles el asado y bueno, otros amigos le hacen los jugos para brindarle el 14 a la noche mi esposa le hace la hamburguesa pati que tanto les gusta yo le hago la pati completa con todo, huevos, lechugas con huevos, como me gusta a mí yo le hago lo que yo como a mí me gusta que ellos reciban lo que yo como en mi casa yo no les doy cosas así no es que yo quiera decir les doy lo mejor que tengo yo les doy cumplirles llegando a la catedral visitar a la señora, a la virgen y una vez que hacen sus promesas como les doy ya se vienen para acá están llegando 4 y media, 5 a la tarde del día 14 cansados con los pies y son muchos los que vienen apoyados y ya los esperamos ya está, a veces está la enfermera esperándolos para curar aunque ya los curan a veces, ¿no? en otro lado pero acá vuelven a curarlo les cambian los apósitos que le ponen en los pies todo y de ahí ya le empezamos a dar o gaseosa o ellas a veces piden el té el mate cocido pita bueno, la silla eso nosotros la compramos nosotros ¿no? solo entre los dos cuando cobraba el aguinaldo todo para la silla nada de para la casa después los platos un amigo dice no, 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 no dice no estemos ni alquilando ni pidiendo prestado ya compremos nuestros platos así todos los años ya los tenemos y nos tenemos que andar buscando y la señora virgen es todo para nosotros uno tiene devotos de otras virgen de otros santos San Cayetano San Roque yo a los santos que sigo es San Roque la virgen del valle uno va a cumplir con todo o sea con los santitos pero nuestros patrones son señor y la virgen queda para los demás decir si uno ha sido bueno o lo atendió bien o no uno trata de darle lo que más puede yo me siento satisfecho muchas veces es verdad que yo he podido darle he podido ayudar a mi señora porque ella es la que la iniciadora de todo la que más corre a todo todo el día y toda la semana antes yo ya hice algunas cosas ya fui a encargar algunas cosas que tenía que encargar se arregla la carpa que se nos rompió con el viento el año pasado y cosas así ve preparate yo no tendré mucho el que trabaja acá era mi esposo y va yo con el que os quito y nada más pero igual lo que nos alcanza a nosotros no alcanza para los demás también